Félix Hernández, lanzador venezolano de los marineros de Seattle, logró lanzar un juego perfecto el 15 de agosto de 2012, retirando a los 27 bateadores de los RAS de Tampa Bay sin permitir ningún hit, base por bolas o error. Fue el primer y único venezolano en conseguir esta proeza y el vigésimo tercer lanzador en la historia de las grandes ligas. Hernández dominó a los bateadores con su variado repertorio de lanzamientos y ponchó a 12 de ellos. La única carrera del partido la impulsó su compatriota Jesús Montero. El juego perfecto de Hernández fue el tercero de la temporada 2012 y el último hasta la fecha. Hernández se consagró como uno de los mejores lanzadores de su generación y como un orgullo para Venezuela y para el béisbol latinoamericano. Su hazaña fue celebrada por sus compañeros, su familia y los aficionados. Hernández se mostró emocionado y agradecido por el apoyo recibido. No tengo palabras para explicar lo que siento. Cuando Philip Humbert lanzó el juego perfecto aquí, pensé que yo también tenía que hacerlo. Trabajé muy duro y esto es para todos los fans, dijo. Gracias. 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 Gracias.